Hola, hoy con este jabón potente espumoso vamos a lavar esta ducha. Muchos me han estado preguntando si se puede lavar las duchas que no sean blancas y claro que sí, aquí les estoy dando un ejemplo, nos van a quedar así de limpiecitas. Recuerden que aquí tenemos la receta, este es el jabón potente que nosotros ocupamos para limpiar los baños, porque para limpiar los baños siempre le ponemos un chorrito de alcohol para potencializarlo, porque en esta casa venimos cada 15 días y la ducha siempre es como que muy grasosa, le echamos un poquito de bicarbonato, yo creo que es como media tacita, solamente al ojo yo ya más o menos sé qué cantidad y luego agregamos el jabón potente. La receta ya la tengo aquí en el canal, el paso a paso y le dejo fijado en el primer comentario. Y este es el jabón que vamos a utilizar, la ducha no pasa nada, queda súper limpiecita, no daña, porque no estamos echando lo que es vinagre, solo vinagre, sino que estamos es ajuntando o juntando los 3, 4 ingredientes que lleva, porque recuerde que lleva agua también, no es vinagre puro, entonces vamos a jabonar esta ducha. Si esta ducha se lavara cada semana, solamente hacemos con el jabón, pero como les digo, se lava cada 15 días y como que utilizan mucho aceite y es un poquito difícil de fregar, entonces potencializamos con el bicarbonato. También siempre recomiendo es hacer la prueba en una parte pequeña. Si usted tiene miedo que su ducha se vaya a manchar, simplemente no agregue el vinagre y agregue más bicarbonato y un poquito más de sal, pero aquí yo les doy la muestra que si se puede es lavar toda clase de ducha, no pasa nada y entonces siempre nos enfocamos hasta en las llaves de agua. Mira, estamos lavando las llaves de agua y no se nos ha dañado porque nosotras como siempre ya tenemos, ya conocemos las casas donde limpiamos y como limpiamos, entonces nosotras pues ya sin miedo hacemos. Pero vuelvo a repetir, si usted tiene miedo que le vaya a manchar por el vinagre, haga la prueba siempre una parte pequeña, pero le aseguro que no le va a manchar porque este no es vinagre puro. Vuelvo a repetir porque tengo muchas, muchas preguntas que me dicen Sandy, mi ducha no es de color blanco, ¿puedo utilizar el jabón potente? Yo siempre les digo, si usted tiene miedo no le eche el vinagre, simplemente agregue un poquito más de sal y un poquito más de bicarbonato que ese también le va a funcionar muy, muy bien. Recordar jabonar todas las áreas desde arriba para abajo, aquí por motivos del video le estoy enseñando solamente partecitas y también nunca nos olvidemos de jabonar, es el cabezal porque ahí también echa mucha suciedad. Le invito a seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, me encuentra como Sandy Elizabeth, también le invito a suscribirse haciéndole clic al botoncito rojo, activar la campanita de notificaciones. Al último lavamos con agüita caliente del chorro y para que nos dé ese brillo secamos con vinagre blanco, me han preguntado cómo es que secamos con el vinagre blanco, le echamos al vidrio, solamente al vidrio le echamos el vinagre blanco y vamos pasando secando y nos queda así de limpiecito, mire cómo está, rechinando de limpio. Si estos tips le han gustado póngame abajito una carita feliz para saber que usted llegó hasta este momento, hasta el final y nos quedan así como le digo de limpiecitas, siempre enfoquémonos en secar todo, las paredes, las llaves de agua para que ese trabajo se vea impecable. Recuerde también que los pequeños detalles hace la diferencia en el trabajo de cada persona, con vinagre blanco también le agregamos un poquito en el trapo y pasamos las llaves de agua, siempre secamos todo desde arriba para abajo, si no alcanzamos porque somos a lo mejor pequeñas o los baños son muy altos, ponemos un trapeador, un trapito y pasamos desde arriba para abajo para que todo se vea parejito. Te invito a ver los dos vídeos que sale aquí en pantalla, recomendado. Bye bye.